Doctora, creo que usted me puede decir qué es lo que es usted, pero qué verdadera... Os corra, es mi marido, entiende, me sabía las condiciones que quedo yo. Todo el juego que ellas tratan de validar, el producto es legal, el producto está en Chile, el producto se vende en todas partes, pero la inducción que le hicieron a la familia al principio y al paciente era con esto se va a curar. Usted lo conoció, ¿verdad? Claro, yo vine a engargarlo. Aquí está mi metido, puede venir a verlo si quiere. Sí, niño, es que para eso te lo mató. Pero porque usted lo hizo salirse de su tratamiento médico, de médicos, médicos, oncólogos. ¿Usted es doctora? Ahora es el turno de otro sobrino que tiene una opinión muy clara de estos productos. Hará unas pequeñas pruebas con un toque de magia y humor para tomarles el pelo. Usted sabe, yo estudio química, hizo una investigación acerca de estos productos también en la universidad. O sea, yo tengo, bueno, el producto en sí tiene ciertas contraindicaciones que nos salen reflejadas en el envase y eso es lo que me parece más peligroso a mí. ¿Dónde está? Este me harto. Este me harto. Es altamente corrosivo, eso es lo peligroso. Entonces si uno consume alimentos de repente que tienen mercurio, ahí nomás, ahí nomás. Pasan cosas, fíjense, fíjense. Ahí está. Mira, mira, mira. ¿Ven? Mira. Esa es cuchara que tiene mercurio, esta cuchara de mercurio. Causa daños irreparables en el estómago. Mira, metame, metame esta cuchara. Y este, el Magnus, este sí que está horrible. Fíjense, fíjense esta cuchara. Te metes. Fíjense, una plasta. Mira. ¿Qué es eso? Me da como una plasta esta cuchara, se pega a la pared del estómago. Mira, mira. Lo peor de todo es este que supuestamente cura el cáncer. El envase, el envase que tiene, es incompatible con el producto. Pero yo creo que está autorizado por el Ceremi. Esto que cura el cáncer, mira, mira, mira. Pero usa caloría en el estómago, fíjense. Mira, está rico. Es un auto de Stable Ceremi. Vaya al Ceremi y ponga toda la denuncia que usted... Pero su producto no era tan sano. Usted me tiene que dar una explicación, linda, porque esta cosa no puede quedar así. O sea, usted me tiene que entregar su documento y todo, porque yo ya estoy dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Mira cómo está mi hermano muerto. Porque parece que yo estaba muy avanzado. Y yo le dije al caballero que el doctor le había dado cuatro meses de vida. Y yo le dije, solo Dios puede decir cuando uno se muere. Pero usted y yo. ¿Tú eres la culpable? ¿Tú eres la culpable? ¿Tú eres la culpable de esta mujer echarse? ¿Aquí toda esa porquería me han dado? A ver, a ver, a ver, a ver. Si usted está dando este remedio, linda, dígame por lo menos que es enfermera. Porque doctora no es. Mire, nosotros somos representantes de la universidad a nivel mundial. A ver, muéntenme su... Es que aquí en Chile no, porque nosotros no somos chilenas. No, pero debería estar con su licencia de médico. En Venezuela sí la tenemos. Él avisaba aquí en Chile, ¿no? Para el novia, porque me sigan llegando. Una vez más me lo entendí, esperadamente, es que se riega. Y hay millones de personas que se están ante nosotros. No me gusta si llevan un mes aquí como... Es el que tiene una dosis muy alta de genera la lina. Está prohibido en muchos países. Esta es una verdadera empresa montada sobre la mentira. Ojo, porque hay gente que puede engañar sobre muchas cosas y muchos productos. Pero aquí está montada sobre la mentira respecto de la vida de una persona. Yo le garantizo, por mi Dios, que está allá arriba en el cielo, que nosotros jamás le queremos hacer daño a alguien. Y que esta empresa jamás, jamás de los mamás se va a perjudicar en la salud de la gente. Pero ustedes lo hicieron. No, no, no. Mire, él estaba delicado. Ustedes vinieron a vender esperanza falsa con esta mugre, señorita. Por Dios, que no se da cuenta de eso. No, no, no. No prometieron que lo iban a curar, que lo iban a sanar. Tiene que tomarse, mira. Por estos días, como está muy malito, por lo menos cuatro horas de uso diario. La idea es que lo recuperemos ya. Ahora nos pondremos más serios y será la señora Elba la que las encarará. ¿Dijiste que con esto yo me podía mejorar el cáncer? Claro. ¿Yo te venía a comprar más productos? Claro que sí, estoy 100% segura. ¿Que me voy a mejorar el cáncer? Esto puede alterar un tratamiento de cáncer verdadero, señorita. Por Dios, entiéndalo, métanlo en la cabeza. Para eso, hasta los médicos. ¿De qué está acreditada? Todo este capítulo nos mostraba que ella ha dicho que el médico. Y ahora, claramente, está permitido. ¿Su especialidad? ¿Cuál es su especialidad? Yo soy su leerna, te vas a dar. ¿Pero usted su hija me la va a decir que es doctora? Yo soy ella en Venezuela. Ah, pero ¿cuál es su especialidad en Venezuela, dígame? Es que esto es demasiado, ya, tanta mentira. Veamos lo que va a pasar con cáncer. Veamos lo que va a pasar con cáncer. ¿Dice? ¿Eh? Eso no hace daño, ese señor me tomó un trago ahorita, ¿no? Yo tengo 7 años tomando esto, me ocurrió un problema en el estómago. Yo duraba 10 días sin ir al baño. Eso es un piso mío. ¡Mala! ¡Qué horror! ¡Está terrible, qué mala! Me creí que me sentí medio mareado, parece, con esa opción. Dios fue el que me puso aquí. ¡No me voy a morar! ¡No me voy a morar! ¡No me voy a morar! endada. Gracias.